¡Muy buenas y bienvenidos a los juegos gratis de la semana, mi querida tita familia! Bueno, y hoy vamos a empezar fuerte, porque tenéis hasta el día 7 para quedaros con este juego que me parece una hora más esta. Bueno, me encantaría conseguir el nuevo, hay que decirlo, ¿vale? Que saldrá dentro de poco. Pero, por ahora, nos tendremos que conformar con este, con el Warhammer 2 Vermintyze. Ahora va a salir uno basado en el Warhammer 40.000. Yo era más clásico, jugaba a este, al Warhammer, con los Skabens, con el Imperio... O sea que me parece una chulada poderme poner un juego cooperativo a luchar contra ellos. Mirad qué guapo el ogro bestia, ese lo tenía yo, ese muñeco. Y si lo cogéis ahora, como Lupita acabo de cogerla yo, os lo quedáis gratis para siempre. Pero lo tenéis que pillar antes del 7. Por favor, pillarlo, ¿vale? Un juegazo entre los juegazos. Simplemente le damos a añadir a la cuenta antes del 7 de noviembre a las 7 de la tarde y ya lo tenéis. Vais a Steam, vais a buscar Vermintyze y ahí está, Vermintyze 2, chicos, de verdad. Pillarlo. Que no lo pruebe, que no lo pruebe un día de estos, ¿vale? Para recordar aquellos tiempos del Warhammer 40.000. Pero bueno, ahí no acaban las cosas, ¿no? Porque seguimos teniendo juegos realitos. Por cierto, ¿me decís que se me oye mal el micro? ¿Que me compre un micro? Es algo que me planteo muchas veces. O sea que decírmelo, si de verdad creéis que una mejora del canal sería un micro nuevo. Ahorraré para ello. Entre todos, pues podemos intentar comprar el micro que usan los superfamosos. Que usa todo el mundo. A ver si eso mejora cualquier cosa para que la Tito Familia este mes ha gustado y podamos seguir creciendo y estar más años juntitos. Gracias por vuestro apoyo. Recordad que también estoy en Twitch, en el Tito YouTube, por si queréis venir a apoyarme cuando tenéis un rato. Y vuestra suscripción Prime, ¿verdad? ¿Eh? Que es gratis, ¿eh? ¿Qué paga Amazon? Vale, juegos gratis de la semana en Epic Games, ¿vale? Como siempre nos vamos a tienda y tenemos el Filament y el Rising Storm 2 Vietnam. ¿Cuánto tiempo, eh? Sin jugar a un juego de Vietnam. Y la semana que viene tendremos el Alba y el Shadow Tactics. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí que se ven cosas fuertes. Bueno, pues pillamos como siempre el Filament y el otro gratis. Al final del vídeo os pondré unos gameplays. ¿Qué os parece? ¿Vale? Pero ahí no acaba la cosita, ¿vale? Recordad que también están en ofertas los amigos de Ubisoft con, vamos, juegos casi regalados. Y muchas otras empresas empiezan ya a calentar para el Black Friday. O sea, que si tenéis algún juego en mente, ir revisando lo que es posible que tengáis alguna ofertita lista para pillar. Mira, este ya lo regalaron, ¿vale? O sea que ya lo tengo en la biblioteca. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, repasemos la lista de Vandal por si acaso nos hemos dejado alguna cosita. Por cierto, que ahora mismo Twitch y Xbox, ¿vale? Están regalando 3 meses de Game Pass. Solo tenéis que regalar 2 subs a vuestro streamer favorito. Que sí, bueno, si es el título. Mejor, ¿vale? Hasta el 11 de noviembre y conseguiréis 3 meses. Así que, si tenéis que regalar vuestros subs, tenéis que tener en cuenta que podéis canjear 3 meses. ¿Vale? ¿Vale? Los cuales, si no estamos equivocados, serían para los que no están actualmente suscritos. Bueno, siempre hay un pero, ¿verdad? Vamos a ver, repasemos lo que tienen que ofrecernos los de Vandal. El Filament, el Rising, eso ya lo hemos visto. Vale, ¿vale? Pin, pin, pin. Sí, sí, sí. ¿Y ya está? ¿Nada más? Estos son los juegos gratis de la semana. Vamos. Si tenemos muchos más, si nos venimos aquí, nos venimos a la página de Gaming, de Prime Gaming. ¿Vale? Recordad que en GOG estaban regalando juegos. O sea que echarle un vistazo. Voy a abrirlo por si acaso. Y nos vamos aquí a juegos. ¿Vale? Seguimos poniendo reclamar el Fallout. También tenemos ahora el Facility. El Facility 47. El... O sea, ya están aquí los juegos que os comenté. El Indiana Jones the Last Crusader. O sea, el World Rally Championship. El Last Day of June. El Etherborn. El Whispering. Mira si tenéis juegos que solicitar. Juegazos que solicitar. Vamos a ver si en GOG están regalando algo. Torretillas. Nos vamos a tienda. Y en estos momentos... Tienen ofertas. Muchas ofertas. Pero... Hasta el 90%. No están regalando nada. Una pena. Una pena, ¿verdad, familia? Recordad que también que si tenéis vuestras suscripciones de Playstation o Xbox. También tenían cositas interesantes para probar gratis como en Xbox. El Control. ¿Vale? Si no recuerdo mal. El... Sería el Cleaner. Que no Killer. Sería Cleaner. ¿Vale? Y el Champions Drag Racing. Se gustan los coches también interesantes. Por lo demás, creo que no me he olvidado nada. Siempre, por si acaso, revisar todas las plataformas, poner juegos gratis y buscar esas joyitas que nos regalan en casi todas las plataformas para añadir nuestras bibliotecas. Porque algún día todo será en la nube y cuantos más juegos tengamos, nunca se sabe a qué podemos jugar, qué nos puede apetecer. Un bonito día, como hoy. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Gracias por vuestro apoyo. Y recordad, estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en TikTok. Estamos. Espero que en tu corazón. Como tú eres mío. Hasta el próximo. Things were starting to get a little dicey up here on my own. I can't say I found myself to be the best of company. Then again, you're not exactly an award-winning conversationalist either. I'll cut you some slack though. You know, for not leaving me to die here. It was pretty hard in the beginning. I would just stare down at the planet for hours on end. You'd think I'd be sick of it, but even now. I couldn't stop thinking about the others either. I wonder if I'll ever see them again. Or at least begin to understand what happened. I don't know. I guess what I'm trying to say is thank you. I don't know. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video